Triple medallista olímpica, medallas a nivel mundial unas 40, campeona de España 13-14. Una media bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Subcampeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa. Copas españolas, ligas, he competido en tres Juegos Olímpicos. Cuatro finales olímpicas de Atlantas, Cine, Atenas y Nekin. Campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, hazañas individuales. En los últimos años estamos viviendo la eclosión del deporte femenino en nuestro país. Las deportistas españolas han dado un golpe sobre la mesa para conseguir un hueco como profesionales, arrancar segundos en televisión o incluso conquistar disciplinas como el badminton o la halterofilia. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo un hecho y en este contexto nace Las hijas de Cinisca. El documental dirigido por Beatriz Carretero que pone voz a 13 mujeres, 12 deportistas que han cosechado grandes éxitos y una periodista, Paloma del Río. A la hora de contactar con ellas y de trabajar con ellas no ha sido problemático en absoluto, todo lo contrario, ha sido muy fácil. En todo momento querían estar en la película, apoyarla, ellas veían que era una ventana, un altavoz para poder contar la situación que han vivido o que están viviendo y ese proceso ha sido maravilloso. Porque además son deportistas a las que yo he admirado desde hace años, a las que he ido a ver a Juegos Olímpicos, a campeonatos del mundo y que estén en tu película contándote sus experiencias, es mágico. Pero Almudena Cid, Amaya Valdemoro, Jennifer Pareja, Lidia Valentín, Oda Carbonell o Jessica Val son algunas de las hijas de Cinisca. El nombre de hijas de Cinisca viene, primero queríamos un nombre que llamase la atención y que no fuese muy obvio. Nos gustaba el que la gente tuviese que irse a Google a buscar por qué se llamaba así, la película ir creando expectación. También fue porque estábamos buscando mujeres importantes a lo largo de la historia del deporte y nos remontamos hasta Esparta. Entonces Cinisca es una princesa espartana que fue la primera mujer en ganar unos Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y que cuatro años después volvió a ganar. Entonces nos parecía que era perfecto y muy épico que nuestras protagonistas fuesen esas hijas de Cinisca. Unas hijas que pusieron pasión y sacrificio y pese a las dificultades nunca tiraron la toalla para lograr el éxito. Al igual que Beatriz Carretero. La búsqueda de financiación para hacer la película ha sido, como le decimos nosotros, un esfuerzo cinisco. O sea, ha sido muy complicado que tanto instituciones públicas como entidades apoyasen la película. Y uno de los motivos que nos decían era que, como no había hombres en la película, estábamos haciendo que el 50% de la población no quisiese ir al cine a verla. Lo cual yo creo que es un error. O sea, yo tenía clarísimo que las protagonistas tenían que ser mujeres, que la historia que teníamos que escuchar era la de ellas y que llevamos 120 años de cine viendo películas protagonizadas por hombres, dirigidas por hombres y que queríamos contar la historia de ellas. ¿Que eso significaba que fuese a ver menos público? No lo creo. De hecho, se está viendo en todas las proyecciones que estamos haciendo que hay el mismo número de hombres que de mujeres y que a ellos les gusta igual que a ellas. Entonces, me alegro de no haber caído en eso. ¿Qué ha significado tener menos patrocinios? Lo sé, pero quería ser fiel a lo que quería contar. Realmente lo que me ha pasado a mí con la búsqueda de patrocinios es un poco lo que les pasa a ellas, porque ellas no tienen prácticamente ninguna deportista patrocinios para hacer sus deportes. Sin embargo, sus hazañas les han otorgado la visibilidad que se merecían, aunque el mundo del deporte sigue siendo un mundo desigual. El otro día me decían en un coloquio que habrá cambiado de hace cuatro años cuando empecé ahora, pero hace unos poquitos meses vimos que le regalaban a la campeona de squash, creo que era un vibrador y una crema depilatoria. Entonces, esto sigue siendo el día a día de las deportistas. Entonces, creo que es una cuestión de educación, de patrocinios, de una ley del deporte que se cumpla, de concienciación, de visibilidad en los medios de comunicación y que tenemos que empujar desde todas las partes posibles, porque seguimos viéndolo cada día, estas desigualdades. A ellas les pasa, y son campeonas del mundo, medallistas olímpicas, imaginamos lo que les pasa al resto. Por eso era tan importante que ellas fuesten también las protagonistas, porque ellas son referentes y su voz, y lo que ellas cuentan puede calar más. Ellas se han convertido en referentes, espejos en los que mirarse. Yo creo que a nivel de referentes, igual que a nivel de sueldos y recursos todavía queda muchísimo por avanzar, a nivel de referentes creo que está cambiando muchísimo. De hecho, en el documental hay una parte en la que niñas y niños nos dicen cuáles son sus referentes y nos hablan de las propias deportistas de la película. Entonces, yo creo que ahora sí que son referentes tanto para niñas como para niños. El documental también cuenta con la entrenadora de fútbol Laura Torbisco, quien resalta que es prácticamente imposible que una mujer entrene a un equipo de primera en su disciplina. Seguimos viendo que los hombres entrenan equipos femeninos, pero las mujeres no entrenan equipos masculinos de primera división. Creo que es una cuestión de educación, de que tengamos claro que lo pueden hacer igual que los hombres, que entre las mujeres tenemos que estar siempre demostrando el doble que los hombres, y como dice Laura en la película, es que cuando un hombre entrena no nos planteamos si puede ser un buen entrenador, pero cuando una mujer quiere entrenar a un equipo masculino, la gente dice, pero ¿y si no vale para eso? Sí, pero no nos planteamos si ellos valen o no valen. Entonces, que se confíen que lo pueden hacer. Las cuotas de paridad creo que son importantes, no solo en el deporte, en todos los ámbitos. Hasta que consigamos una igualdad real, creo que es importante que se cumplan unas cuotas. Acabar con el techo de cristal y acabar con tonterías de que una mujer no puede entrar en un vestuario masculino, por ejemplo, cuando toda la vida lo han hecho los hombres en los femeninos. Y también que los hombres dejen de tener miedo a perder derechos si las mujeres llegan a esos puestos. El que una mujer entrena en un equipo masculino no significa que los hombres se vayan a quedar sin trabajo. Las hijas de Cinisca también muestran varios titulares de prensa deportiva donde destacan más las cualidades físicas que deportivas. Claro, por un lado no se sorprenden porque es el día a día y lo han visto otras veces, pero por otro lado, lo podéis ver en la película, les afecta muchísimo el verlos todos juntos. Hay algunas que están muy indignadas, otras enfadadas, otras muy tristes, porque verlo todo junto, como dice Amaya Valdemoro, te deja el cuerpo cortado. Entonces, aunque no, por desgracia no es sorpresa, porque estamos acostumbrados a verlo, sigue impactando y sigue haciendo muchísimo daño. El largometraje de Carretero estuvo preseleccionado a ocho candidaturas de los premios Goya, aunque su mayor logro es concienciarnos de la desigualdad de género. La película está gustando muchísimo y para mí ese es el mayor premio. Cada vez que hago una proyección y recibo el feedback de la gente y noto que algo les ha hecho clic o que les ha emocionado, que les ha cambiado, para mí ese es el mejor de los premios. Hasta que no consigamos la igualdad, va a ser importante siempre. Yo siempre le digo que me encanta haber hecho la película, pero por otro lado, ojalá no hubiese tenido que hacerla, porque hablar de esto fuese absurdo, porque ya hubiésemos conseguido esa igualdad.